¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy María y bienvenidas al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña familia. También quiero recordarte que puedes seguirme por Instagram para no perderte nada de mi día a día. Dicho esto, ¿a qué venimos? Sí, Marisi, venimos a cocinar. ¡Ay, perdón! Venimos a cocinar, que es un vídeo que me estáis pidiendo muchísimo y que yo tengo muy poca vergüenza y he tardado mucho en grabároslo. Pero, ¿por qué he tardado mucho en grabároslo? ¿Por qué he tardado mucho en grabarlo? Bueno, pues he tardado mucho en grabarlo porque no es fácil, chicas. Yo me he agobiado un montón porque intentaba seguir el menú semanal, ¿vale? Los posts del menú semanal que os cuelgo tanto por Instagram como por aquí. Yo lo intentaba seguir a rajatabla, lunes, martes, y no se puede, Marisi, no se puede. No se puede porque hay semanas que comemos cosas que ya he grabado o que no vale la pena grabaros porque una carne a la plancha y una ensalada, pues tú me entiendes, ¿no? No vale la pena con lo grave. O unas lentejas que ya las tenéis, unos garbanzos que ya los tenéis. Entonces yo me he agobiado un poco porque no sabía cómo hilar esto. Entonces, solución, lo que voy a hacer para no dejaros sin vídeos de recetas porque si os encantan y así una vez a la semana, una vez cada 15 días podemos tener vídeos de recetas, es voy a ir grabando según me apetezca. Según me apetezca y según yo vea que es interesante el plato. Tú me entiendes, ¿no? Pues esto no lo he grabado, pues lo grabo. Pues esto me lo pedís mucho porque hay recetas que me las pedís mucho. Entonces, pues esta receta me la pedís mucho, pues esta os la grabo, ¿me entiendes? Y entonces voy a ir grabando un poco así sin seguir el menú semanal y así me aseguro de que podéis tener vídeo de recetas una vez a la semana o cada 15 días. La chapa que os estoy dando, Mari. Bueno, después de esta chapa quiero decir que también quiero dejar claro, yo no soy cocinera, yo no tengo ni idea de cocina con medidas, con reglas, con normas, no. No, Mari, no. Yo os enseño lo que yo cocino en mi casa, cómo yo lo hago, cómo a mí me gusta, que seguramente no estará correcto, seguramente, pero a mí me funciona, a mí me gusta y yo os lo quiero enseñar así tal cual. Son recetas, ya os digo, súper fáciles, súper sencillas, súper rápidas, súper baratas, nada complicado, nada con mucha floritura, o sea, recetas de para todos los días. También no os he puesto si son comidas o cenas porque esto te vale para tomar, te vale lo mismo para una comida que para una cena. A mí por lo menos me apañan comida o me apañan cena. Entonces pues cada una a su libre albedrío, yo no he querido poner si son comidas o cenas, cada una que lo utilice para lo que le dé la gana. ¿Qué más, qué más? Segundo, el cuscús de calabacín y pollo, ¿vale? Quiero dejar muy claro que el cuscús de calabacín y pollo es mi cuscús de calabacín y pollo. No es un cuscús original, no es un cuscús tradicional, no es realmente como se hace el cuscús en Marruecos o en... No es un cuscús árabe, o sea, es el cuscús que me ha dado la gana a mí. O sea, al final el cuscús no deja de ser una pasta, un tipo de pasta y yo me lo hago como a mí me parece, como a mí me queda rico y así es como os lo enseño. Si lo que queréis es una receta tradicional de cuscús, buscad por YouTube que hay chicas árabes, hay chicas marroquíes que hacen unos cuscús tradicionales, que se te va la cabeza, o sea, pero que se te va la cabeza. O sea, lo mío quiero dejar claro que es mi cuscús, como yo me lo he inventado, ¿vale? Porque chicas, eso, la cocina es eso, es inventar, es hacer lo que te dé la gana, mezclamar y lo que te dé la gana, que esto no te apaña, le pone otra cosa, que a ti te gusta más una cosa, se la pone. Es que esto no te gusta, se lo quita, o sea, no tengáis miedo, chicas, a la hora de cocinar no tengáis miedo de inventar, de poner, de quitar, que es que no hay reglas, que es que sale la magia de la cocina, que no hay reglas. O sea, maravilloso todo. Así que nada, después de estar dándole aquí dos horas al pico, no me enrollo más, que sé que a lo que habéis venido sabéis la recetita y os dejo con el vídeo. ¡Dentro vídeo! Empezamos, chicas, con una ensalada de pasta que yo creo que es de mis platos favoritos del verano. Me encanta, yo podría alimentarme todos los días de ensalada de pasta, aquí podéis ver los ingredientes. Pero vamos, estos son los ingredientes que yo le he puesto en este caso, pero lo bueno de la ensalada de pasta es que le pones lo que te dé la gana, o sea, lo que te dé la gana y todo le viene bien. O sea, es que es maravillosa. Aquí, como veis, estoy poniendo la olla llena de agua, de agua tal cual, para ponerla a hervir, para cocer la pasta. Yo le pongo agua sola y un buen puñadito de sal y punto. Y un chorrito de aceite, pero nada, poco. Y lo dejo que hierva. Cuando está hirviendo, pues le añado la pasta. Ya sabéis que esta pasta es mi favorita. Si veis los vídeos de compra, me encanta esta pasta porque te vale para todo. Te vale para ensalada de pasta, te vale para hacerle a la carbonara, a la boloñesa, me encanta. Mientras la pasta cuece, pues me pongo a preparar lo que va a llevar la ensalada realmente, ¿vale? Ya os digo, en este caso yo le voy a poner esto, pero que tenéis otra cosa, se la ponéis. Que no os gusta una cosa y os gusta otra, se la ponéis. O sea, es maravillosa la ensalada de pasta porque lo que le pongas le viene bien. Yo le estoy poniendo palitos de estos de cangrejo, bueno, de cangrejo, de surimi, de este. Y los troceo así, ni muy grandes ni muy chicos, ¿vale? Pues bueno, pues ya sabéis, para la pasta fría, pues que en la misma cucharada te quepa en la boca y no tengas ni muy grandes ni muy chicos. Ahora voy a coger jamón cocido de este de loncha, extra fino de Mercadona, que ya sabéis que lo compro siempre. Y coges pues la cantidad que te venga bien. Yo ya sabéis que cocino para cinco, entonces pues bueno, mis cantidades son cantidades, cantidades. Tú cocinas para menos mal y pues le pones menos. Que cocinas para más, pues le pones más. Y el jamón york, lo que habéis visto, lo he troceado también, chiquitito, para añadirlo. Ahora voy a coger una lata de estas de piña, ¿es piña en almíbar o piña natural? Pues no lo tengo claro, la verdad. Y yo creo que al natural, pues no te sé decir. Total, que vamos a... la piña lo mismo, la piña la vamos a trocear. Si no os gusta la piña, pues no se la pongáis. A mí en frío sí que me gusta la piña, en caliente no, pero en frío sí que me gusta. Y le da un toquecillo a la ensalada muy rico. Entonces, pues bueno, lo mismo, la troceamos y la añadimos con el resto de ingredientes. Ahora voy a coger mozzarella, mozzarella de esta de Mercadona también, pero vamos, queso feta, maravilloso. Incluso queso tierno, yo a veces no he tenido quesos de estos para ensalada y un queso tierno, un queso semicurado, el queso que te dé la gana. Lo haces cuadrito y fin, como estáis viendo, estoy haciendo cuadritos, pero vamos, yo tenía mozzarella para las ensaladas que me encanta y es el que le he puesto. Le podéis poner también unas aceitunas, unas alcaparras, ya te digo, es que lo que te dé la gana es que a la ensalada de pasta le viene bien lo que sea. Pero a mí así, justo así, me encanta. Luego cojo estas mazorquitas de maíz que están como en vinagreta, que están buenísimas, chicas. Si os gustan las cosas así, los encurtidos tipo vinagreta, tenéis que probar estas mazorquitas porque están buenísimas. Es que le da un toque a la ensalada de pasta, bueno, a la ensalada de pasta y a cualquier ensalada, también te lo digo, que es que yo le pongo a cualquier ensalada. Y están súper buenas. Y por último le voy a poner un par de latitas de atún, que lo mismo, que no gustara tú, pues no se lo pongas. Que le quieres poner, yo que sé, caballa, otra cosa, pues también estupendo, maravilloso. Si ya os digo, si es que la magia y la fantasía de la ensalada de pasta es que lo que le quieras poner le viene bien. Y un día la haces de una cosa y otro día la haces de otra. Pero ya os digo, esta, justo esta, es mi favorita de la vida. Ahora ya tenemos la pasta cocida y la escurro. Le quito todo el agua bien escurrida y ahora sí la paso por agua fría. ¿Por qué la paso por agua fría? Porque quiero la pasta fría, porque está ensalada, la vamos a comer completamente fría. Entonces yo la paso bien por agua fría para que se enfríe rápido. La pongo en una cazuela. Le pongo pues todos los avíos estos que hemos preparado. Si es que esto es más fácil e imposible, chicas, de verdad. Y está buenísima. Y te apaña una comida o una cena en un momento. Ahora ya veis, ya está todo mezclado, listo y preparado. Ahora, ¿qué hago? Le pongo un poquito de mayonesa. Mayonesa. Yo le pongo un poquito de mayonesa porque nos gusta con un poquito de mayonesa. Que a ti no te gusta la mayonesa, Mari, pues no se la pongas. Porque está divina igual. Yo a veces, bueno a veces, muchas veces, yo me la como sin mayonesa porque a mí me da lo mismo. Y esta que, bueno, pues está igual de buena. Con mayonesa que sin mayonesa. Y hasta aquí, aquí podéis ver el plasto estupendo, maravilloso. En un momento que hemos hecho, que fresquito esto está buenísimo. Y ahora vamos a pasar con una coliflor al horno y unos huevitos rellenos. Pero todo súper fácil, chicas. Ya lo vais a ver. La coliflor al horno queda tipo pastel. Está buenísima. A los niños les encanta. Es una forma de que los niños, chicos, coman coliflor buenísima. Y ya lo vais a ver. Es que cosa más rápida y cosa más sencilla. Empezamos cociendo la coliflor. La coliflor es coliflor congelada. Esta de Mercadona. Te vale lo mismo coliflor fresca que coliflor congelada. Por supuesto del mundo. Le voy a poner unas patatas. Y las patatas nada, las pelo. Ya lo sé, Mari, lo sé. Estáis sufriendo porque me estáis viendo pelar las patatas y tiro media patata. Lo sé, lo sé, soy consciente de ello. No sufráis. Yo algún día aprenderé a pelar las patatas con el pelador. Mientras tanto, me queréis tal cual y ya sabéis que las pelo así. Y ahora nada, le pongo las patatas. Eso sí, las patatas, chicas, ponerlas pequeñitas. Porque la coliflor se hace mucho antes que la patata, ¿vale? Y que al ser coliflor congelada es que en un volado se te hace. Entonces las patatas no las pongáis muy grandes porque si no se os van a quedar las patatas duras y la coliflor se os va a pasar y se va a... se queda chapuré. Y chapuré no la queremos. La queremos ni muy dura ni muy blanda. En su punto justo. Ahora nada, le echo agua del grifo tal cual para ponerlo al fuego a que esto cueza. Lo mismo, le añadimos un poquito de sal. La sal ya es que ni os la digo en los ingredientes pues porque sal y aceite es lógico que vamos a utilizar. Eso está escrito y mandado. Así que no os lo digo todo el rato. Ahora ponedme una cazuela para cocer los huevos. Y vosotras me dijisteis que os como toda la cara que le pusiera el agua de cocer los huevos una poquita de sal. Y yo, que os hago caso siempre, ya habéis visto, le he puesto una poquita de sal y ahora pongo los huevos a cocer. Huevos a cocer tal cual. ¿Cuántos? Por lo que te dé la gana, Maris. Si sois 2, 5, 8, 25, pues depende de los que seáis, yo suelo poner un par de huevos por persona. Ahora ya tenemos los huevitos cocidos, le pongo bien de agua fría y los voy a dejar en agua fría para que se enfríen, básicamente para poderlos pelar y no abrasarme las manos en el intento. Y la coliflor, veis, ya la tenemos cocida y ahora la escurro. Me voy a poner con la cebolla para la bechamel, porque la bechamel la voy a hacer de cebolla, ¿vale? Una bechamel de cebolla, que eso queda de rico. Ay, como queda de rico, Maris, que lo tienes que probar de verdad. Me encanta, me encanta. Es que le da otras chispas. A la coliflora, a los no, esta bechamel de cebolla le da otras chispas y otra gracia totalmente diferente. La cebolla, ¿cómo la voy a hacer? Pues ya sabéis, con mi amada picadora, que yo sin mi picadora no soy nadie. No soy nadie. Y justo esta cebolla la queremos súper, súper, súper picada. Ya veis que la he picado bajo lo que queda y la pico otra vez. O sea, la pico en dos veces porque quiero la cebolla lo más picada que pueda, porque como es para la bechamel, pues no queremos trozos. La bechamel, súper fácil, chicas, ya sabemos cómo se hace una bechamel. Yo le pongo margarina, no la liéis parda como la he liado yo echando la margarina por todos los lados. Y dejamos que se deshaga bien la margarina, sin más. Y ahora ya cuando veis, veis que se está poniendo ya calentita, que ya empieza a deshacerse toda la mantequilla, pues lo que voy a hacer va a ser añadirle la cebolla. En esta misma mantequilla le echo la cebolla y dejo que unas vueltitas que se ponga la cebolla transparente. Tener cuidado que no se os queme, mar. Y esto es muy importante, tener cuidado que no se queme, ¿vale? Sin más que la cebolla se haga un poquito. Ahora, ¿qué hacemos? Pues lo mismo que una bechamel normal. Le ponemos la harina. Le damos una vueltita a la harina. Eso sí, chicas. Acordaros que la harina siempre hay que costarla un poquito para que no sepa harina, ¿vale? Para que coja sabor bueno de bechamel y no sepa harina. Y ahora le vamos añadiendo la leche de a poquito. No tiene más misterio. Con unas varillas, eso sí, os recomiendo que sea con unas varillas de estas, un batidor de estos manuales, para que no te queden grumos. Pero que de verdad que no te quedan. Tú vas echando la leche de a poquita, de a poquita, de a poquita y no te queda ni un grumo, Mari. Le das bien con las varillas y no te queda ni un grumo. ¿Ves? Vas viendo, vas viendo. Cuando se hace la salsa gordita, pues le echa un poco más de leche. Y ahora es el momento en el que yo le pongo una poquita de sal y una poquita de nuez moscada. Porque quieras que no, la nuez moscada siempre le viene a la bechamel de maravilla. Y una poquita pimienta negra. Y le vas dando vuelta y ya es ver por la cantidad que tú quieras y la textura que tú quieras. La textura que yo he querido, esta ya la podéis ver. Una especie de puré ligerito. Ahora cogemos una fuente de estas para el horno. Ponemos toda la coliflor y la patata, ¿veis? Así bien puestecita. Y le ponemos toda la bechamel de cebolla por encima. A mí me gusta que lleve bechamel, ¿vale? No me gusta una capita fina, no. A mí me gusta que lleve bechamel. Ya lo podéis ver que yo le pongo bien de bechamel. Y ahora le podéis poner queso si queréis. Yo no le he puesto queso porque así me parece ya que queda riquísima. Pero vamos, si queréis ponerle queso, le podéis poner queso. Y la he metido al horno. En el horno, ¿cuánto va a estar? Pues, ¿qué te digo yo, Mari? ¿10-15 minutos? Hasta que veáis que la bechamel está cuajada. Y ahora me paso a pelar los huevos que van a ser los huevos rellenos. Los huevos rellenos ya vais a ver qué cosa más fácil. O sea, yo antes me volvía loca con los huevos rellenos. Y yo los hago así. Y es que ya vais a ver que es un momento que se hacen súper fáciles. Y qué cosa más rica para acompañar cualquier cosa. Yo ahora lo estoy acompañando con la coliflore hasta el horno. Pero vamos, que unos huevos rellenos te vienen bien para una carne, para un pescado. Para lo que sea. O sea, de aperitivo incluso. O de acompañamiento. De lo que quieras. Es que unos huevos rellenos te pegan con todo. Y ya vais a ver, de verdad. Es que es súper fácil y súper rápido. No tiene nada. No tiene nada. Pues una vez que tenemos todos los huevos pelados, lo que hacemos es separar. Lo abro y separo las claras de las yemas, ¿vale? Las voy apartando así. Las yemas las voy poniendo en un bol. En un bol porque luego adondaremos la mezcla. Y las claras las voy poniendo ya en el plato en el que se van a quedar, vaya. ¿Veis en el plato de los huevos cocidos que voy apartando alguna yema? Pues bueno, eso es muy importante que lo hagáis, chicas. Apartar fuera de la mezcla, pues yo que sé, dos, tres claritas, así como las estoy haciendo yo. Yo las que veo que salen así como más grandecitas las aparto en ese plato y luego vais a ver para qué. Pues ahora que ya lo tenemos separado, ¿veis? Ahí tengo las yemas. Voy a coger, pues el atún, básicamente. Ya sabéis que yo siempre utilizo el atún al natural, ¿vale? Sin ningún aceite, ni aceite de oliva, ni aceite de girasol para que no le dé ningún sabor. Para que sea atún natural, punto. Y añadirse el atún a las yemas. ¿Cantidades? Lo mismo. Bueno, pues depende de los huevos que vayáis a hacer. Yo en este caso, para esa cantidad de huevos, ya habéis visto, le he puesto dos latitas de atún. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nada, mezclarlo. Mezclarlo, que además se mezcla súper fácil, porque la yema, ya sabéis, la yema cocida se mezcla súper fácil con lo que quieras. Lo vamos mezclando y lo vamos mezclando. Ahora cogemos un poquito de mayonesa y le ponemos una... Son dos cucharaditas pequeñas, ¿vale? Dos cucharadas de estas de postre, pues yo le he puesto dos cucharadas. Y con esto hacemos una masa. Una masa, que te quede una masa, pues finita. Tampoco queremos un puré, ¿vale? Una masita. Y ahora nada, ahora es coger una cuchara y ya vais viendo. Las claras las vamos rellenando con esta mezcla que hemos hecho. Cosas más fáciles no hay. Cosas más fáciles no hay, Mari. Y te quedan unos huevos rellenos de escándalo. Y súper rápido y súper fácil, vamos, que no tiene más. Bajo la cucharita, rellenando... Y punto. Que se te parte un huevo como se me ha partido a mí, porque a veces es finita la clara y se te revienta el huevo. No pasa nada. Le ponen la masita, lo aprietas así un poquito y no pasa nada. Y nada, ya vas viendo. Yo lo que hago es rellenar el agujerito y un poquito más por encima, ¿vale? Pues para que tenga un poquito más de mezcla que no solo el agujerito pelado del huevo, que a veces el agujerito pelado se queda chico, ¿vale? Entonces le voy poniendo un poquito así por encima de todo. Una vez que ya los tenemos, ¿veis? Ahí podéis ver todos los huevos rellenos con la mezcla. Cogemos las yemas cocidas que habíamos guardado al principio, que os he dicho, y se las rallamos por encima. Se las rallamos por encima. Y queda eso de bonito y de bueno, que no os hacéis una idea. Probarlo de verdad, chicas, de hacer los huevos rellenos así, porque son súper fáciles. Y aquí podéis ver la coliflor, qué pinta tiene eso, por favor, y los huevitos rellenos. Y ahora vais a ver la coliflor al corte, que queda como un pastel, ¿veis? Que queda como un tipo pastel de verdura, que está buenísimo. Ya los niños, ya os digo, probadlo para los niños porque os va a encantar. Y ahora pasamos al cuscús de berenjena y pollo. Esto es mi cuscús de berenjena y pollo. Esto no tiene nada que ver con un cuscús tradicional, esto no nada. Esto es lo que a mí me he sacado yo de la manga, vamos. Inventando y probando, porque ya sabéis que yo soy muy de inventar y de probar. Y di con esta receta que me inventé y me ha encantado. Y me ha encantado y la hago, pues, muchas veces. Lo primero de todo que vamos a hacer, apañar las berenjenas. Yo las berenjenas, chicas, que cállate, Mari, que al principio del vídeo te he dicho cuscús de calabacín y pollo. Pues no, mentira, es de berenjena, pero que vamos, de calabacín lo puedes hacer también. Lo que hago es pelar las berenjenas. Las berenjenas yo las pelo porque la piel de la berenjena es un poquito correosa. Las cosas como son. Y según paquete de elaboración a mí me gusta pelarlas porque si no la piel se queda muy dura y le quita toda la gracia a la receta. Así que no, se la quito. Y ahora lo que voy a hacer es trocear las berenjenas en cuadritos, en cuadritos pequeños. A ver, en cuadritos pequeños tampoco te pases y hagas cuadritos que desaparezcan. Así ya estáis viendo. Y lo que os digo, que no os gusta la berenjena lo hacéis con calabacín, que yo muchas veces también lo hago con calabacín si no tengo berenjena. Y te queda buenísimo exactamente igual. Te queda buenísimo. O sea, de verdad, esta receta probarla porque es súper fácil, súper rápida y de verdad que os va a gustar. No tiene nada que ver con un cuscús tradicional, pero es una forma de utilizar esa pasta de cuscús que se hace tan rápido y que está tan rica en un momento. Pues bueno, ya veis. Yo he utilizado dos berenjenas y dos berenjenas no muy pequeñas. Pero ya sabéis que la berenjena, tanto la berenjena como el calabacín, una vez que lo cocinas va reduciendo, reduciendo, va soltando agua y se queda en la mitad, ¿vale? Entonces, pues bueno, tampoco tengáis miedo de poner berenjena porque ya sabéis que se queda luego en la mitad. Y los cuadritos, pues ya lo estáis viendo ahí, ni muy grandes ni muy chicos. Una cosa, pues, que sea luego agradable de comer. Incluso si queréis lo podéis hacer mezclando berenjena y calabacín o otras verduras que os gusten. O sea, esto ya os lo he dicho antes, esto es inventar, inventar y probar. Pero así es cierto que es como a mí más me gusta. Ya habéis visto los cuadritos, como han quedado, ni muy grandes ni muy chicos. Y ahora me paso con la cebolla y el ajo, que es la base que va a llevar la berenjena. Bueno, la base del sofrito que voy a hacer, vamos, que va a ser de cebolla y ajo. Y ahora me voy a hacer luego un cuchillo. Ya sabéis que sin mi picadora no vivo, pero que a veces me entra una 13-14 y lo hago a cuchillo. Y a cuchillo lo estoy haciendo. Para que veáis que no es necesaria la picadora, chicas. Que es que yo la uso mucho, pues, porque me parece muy rápida y muy cómoda. Pero que si no tienes picadora, que no pasa nada. Que con un cuchillo se hace exactamente igual. Aquí el caso es apañarnos y nos apañamos como sea. La cebolla lo mismo. La estoy troceando y la voy a trocear chiquitita. Como habéis visto que el ajo también lo he troceado chiquitito. Y ahora una vez que tenemos, ¿veis? La cebollita y el ajo picado y he llorado lo más grande. La habéis visto, ¿no? La habéis visto a la prueba que en algún vídeo de compra os he dicho, lloro con esta cebolla. Mira la prueba. ¡Qué pechada llorad me di, Mari! Bueno, ahora como veis he puesto mi cazuela amada y adorada. Y le pongo la cebolla y el ajo y le doy una vueltita. Nada, unas vueltitas para que se impregne con el calor del aceite. Que tampoco quiero que se hagan ya. Y le pongo la berenjena. Habéis visto que de aceite le he puesto bastante aceite. ¿Qué pasa? Es que la berenjena chupa mucho. Tú si a la berenjena le pones una gotita de aceite se te queda seca. Entonces le he puesto un chorrito de aceite. Ahora le pongo bien de pimienta negra. Que si no te gusta la pimienta negra, Mari, pues no le pongas. Pero le da una gracia, una gracia le da. Y ahora le he puesto un poquito de sal para que la berenjena sude. Y le damos una vueltita y lo dejamos ahí que se cocine. ¿Veis que ya ha encogido? Que ya está tiernita. Pues bueno, ahora le pongo un poquito de agua. Pero un poquito ya has visto. La mínima expresión de agua. Le he puesto nada. Una chispa irritina de nada de agua. Para que la berenjena se ponga como más tiernita. Y ahora me paso con las pechugas que voy a utilizar. Ya veis que son dos pechugas de estas enteras de Mercadona. Porque ya sabéis que yo me las apaño como me venga bien. Y en este caso, ¿cómo me viene bien? En filetes gordos. Ya estáis viendo que de una pechuga he sacado tres filetes. Son filetes gordos. Que a ti te gustan los filetes más finitos. Porque ahora vaya a ver cómo lo voy a hacer. Pero a mí, para hacerlos así, me gustan los filetes gordos. Porque ahora le pongo en una sartén una mijita de aceite. Y vamos a cocinar ahí esas pechugas. Tal cual, enteras. Así, los filetes gordos esos que hemos hecho. Ahí veis en la cazuela que tengo apartada la berenjena. La berenjena ya está hecha, ya está cocinada. Y la dejo reposando dentro de la cazuela. Y ahora en una sartén, pues frío las pechugas así gorditas. Les pongo un poquito de sal y un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta, ahí lo veis. Y las cocino, las cocino bien cocinadas. Tú las cocinas, pues a tu punto. Que te gustan más, echas más hechas. Que te gustan menos, echas menos hechas. A mí me gustan así, ni mucho ni poco. Y las vamos friendo todas. Y ahora una vez que tenemos las pechugas hechas, me pongo a hacer el couscous. El couscous, ¿cómo lo hago? Como pone en la caja, Mari. Igual que pone en la caja. En la caja te explica. Este couscous es de Mercadona, pero he probado el de Carrefour y te explica igual. O sea, en la caja te pone cuántos gramos de couscous tienes que utilizar. Cuántos gramos de agua, agua caliente. Y te lo explica todo. Ya habéis visto, he puesto el couscous en un bol. Le he puesto sal y le he puesto pimienta. Y ahora le pongo unos garbancitos de mantequilla. ¿Vale? Esto no te lo pone, esto te lo digo yo. Le pongo, a mí me gusta ponerle unos granitos así como veis. De nuevo garbancitos de mantequilla. ¿Veis? Perfecto. Y ahora cojo el agua caliente. Eso sí, eh, Mari. Agua bien caliente. Agua bien caliente. Se la pones por encima y lo tapas. ¡Listo! Ahora esto lo dejas. Lo dejas que vaya hidratando. Tú a eso ya no le echas cuenta. Mientras vamos preparando el resto de recetas. La pechuga, como veis, estoy haciendo tiritas. Tiritas tipo palansalada, ¿o se podría decir? Bueno, pues tiritas, ya la estáis viendo. Tiritas y se las añado al sofrito que teníamos de la berenjena. Y aquí lo mismo. Que te gusta más fina la pechuga, más fina. Que te gusta más grande, más grande. Pero yo más grande ya no te lo recomiendo, Mari. Porque es que se te va a hacer muy desagradable para comer. A mí me gusta así, este tamaño. Ni muy grande ni muy chico. En unas tiritas así un poco decentes. Y se lo vamos añadiendo todo. Y una vez que ya lo tenemos, el pollo añadido a la berenjena, lo vamos a poner la cazuela otra vez al fuego. Pero le vamos a poner la cazuela al fuego a fuego flojito, ¿vale? Aquí sí que a fuego flojito, Mari. Porque lo que queremos es que te cojan todos los sabores, que todo se mezcle. Ese fritito del pollo que se mezcle con la berenjena. Buenísimo. Y ahora le ponemos un poquito de pimentón dulce, que le da como una gracia. A mí es que me parece que le da como una gracia. Y le damos una vueltita y ya te digo, lo vamos dejando a fuego, a fuego, despacito, despacito, para que todos los sabores se vayan juntando. Y ya tenemos el cuscús hidratado. Ahora le ponemos un chorrito de aceite de oliva. Y con un tenedor, porque vaya vez que ves, se hace un bloque. Una vez que está hidratado, se hace un bloque. Pero cogemos un tenedor y con un tenedor lo vamos desmenuzando. Lo vamos descranando así que se quede sueltito. Sueltito es súper fácil. Es que no tiene nada. Es que se queda súper, 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 súper correcto. Mira, ya está. Si es que ya lo tenemos. Ahora cogemos el cuscús y yo se lo añado a la mezcla que tenemos de la berenjena con el pollo. A todo esto acordaros, el fuego flojito, Mari. El fuego flojito que se nos quema. Y le damos unas vueltitas para que todo se... Pues eso, para que coja todos los sabores. Para que coja todos los sabores, que esto como va a estar de bueno, por favor. Y aquí podéis ver el resultado. O sea, tenéis que probarlo, chicas. Tenéis que probarlo de hacerlo así el cuscús, porque os va a sorprender lo rápido y lo bueno que es. Y ahora vamos a pasar a hacer una lasaña de calabacín. Lo mismo. Es que no me harto de decir lo mismo en todo el vídeo. Súper fácil, súper bueno, súper rápido. Ahí podéis ver los ingredientes. Veis, os lo enseño más despacito. Ya ves, si es que no tiene nada. Si es que no tiene nada. Y te marcas una lasaña diferente, porque es una lasaña un poquito diferente y súper buena con su carne, con su verdura y con su top. Ahora he vuelto a rescatar mi amada picadora de la vida y le pongo por lo que va a ser el sofrito, básicamente. Le voy a poner pimientito verde. Le voy a poner una cebolla. Las cebollas ya podéis ver siempre que yo no uso cebollas ni muy grandes ni muy chicas. Me gustan las cebollas medianas. Esa es mi medida ideal. Una cebolla medianita me viene bien para todo. Y ahora le voy a poner unos dientitos de ajo. Pues yo que sé, pues dos o tres dientes de ajo es suficiente. Ahí lo veis. Y lo picamos bien picado con la picadora. Lo mismo que no tenéis picadora, que no pasa nada. Que lo hacéis con el cuchillo. Lo hacéis con el cuchillo bien pequeñito y te queda rico igual. Que es que a veces os da apuro. Es que yo no tengo la picadora, que no pasa nada. Que no tienes picadora, lo haces con un cuchillo. Te queda igual de bueno. Y ahora le voy a pasar a las... Ahora vamos a pasar a las zanahorias. Que muchas me decís, ¿cómo puede ser que sepas pelar las zanahorias con pelado y las patatas no? Pues muy sencillo, porque la zanahoria es recta. La zanahoria es recta y solo tengo que pasarle el pelado de arriba abajo, de arriba abajo. La patata tiene huequitos, tiene redonditos. Pues no me apaño, no me apaño. Bueno, aquí veis como tenemos ya la zanahoria picada y se la añadimos al resto del sofrito. Ahora cogemos nuestra cazuela favorita del mundo y le ponemos un chorrito de aceite. Y nada, añadimos todas las verduritas estas que hemos picado para hacer el sofrito y las vamos a... Yo a fuego fuerte. Esto de los fuegos es que casi todo lo hago a fuego fuerte, a no ser que te especifique yo que lo hago a fuego flojo. Y le ponemos un poquito de sal para que la verdura vaya sudando y un poquito de pimienta negra. Que a veces me decís, poned mucha sal, Mari. No es que ponga mucha sal, es que le voy poniendo la sal a cada ingrediente. O sea, yo he hecho una cosa, le echo la sal, le echo otra cosa, le echo la sal. Y así voy controlando la sal que he hecho. Porque si he hecho toda la sal de una, o me queda soso o me queda salado. Así que yo a cada ingrediente le voy poniendo la sal. Bueno, ahora como habéis visto, la verdura ya la teníamos tierna y le he puesto carne picada. Carne picada le pones la que te dé la gana. De cerdo, de ternera, mixta como le he puesto yo, de ternera y cerdo. De pavo, de pollo, la que quieras. O sea, la de tu gusto. Esto ya sabéis, a gusto. Yo ahí había visto que me había quedado corta de carne y le he acabado echando toda porque he pensado yo, tienes que cocinar, Mari. Para mucha gente verás tú que se te quedan con hambre. Así que le he añadido la bandeja entera de un kilo. Y cuando ya tenemos la carne cocinada, le pongo un poquito de tomate natural. Para hacer esta lasaña, a mí me gusta más tomate natural. Que le puedes poner frito, pues se lo puedes poner. Por poder, puedes ponérselo. Pero sí que es cierto que a mí me gusta ponerle mejor el tomate natural para hacer esta lasaña. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pues cosas mías. Ahora le voy a poner un poquito de orégano que le da un toque diferente y le da un toque buenísimo, de verdad, a esta lasaña. Y le voy a poner también un par de cucharaditas de azúcar moreno. Que también le va a dar otra gracia totalmente diferente. Porque siempre que uso tomate triturado, me gusta ponerle un poquito de azúcar moreno. Porque parece que no, pero le quita el ácido del tomate y sale buenísimo. Ahora he cogido la bandeja del horno y le voy a poner en el fondo un fondito de tomate. De tomate natural, tal cual. Lo esparce un poquito. Y ya me paso con el calabacín. ¿El calabacín para qué lo vamos a usar? El calabacín van a ser las placas de lasaña. En lugar de utilizar placas de lasaña de pasta, ¿vale? El calabacín nos va a hacer de placas de lasaña. ¿Y cómo hago yo? Pues ya estáis viendo. Con un pelador. Con un pelador vamos sacando las tiritas. Cuando ya ves que no te da la tirita, ¿ves? Que ahí a mí ya no me da la tirita, que me salen tiritas muy finas. Le das la vuelta al calabacín. Pasa nada. Y vas haciendo tiritas, 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 tiritas. Súper fácil. Y de verdad que le da una gracia totalmente diferente a la lasaña. Bueno, de hecho es que no lleva pasta, ya lo veis. Las placas de lasaña van a ser el calabacín. Y así vamos haciendo. Y ahora lo que hago es ponerle, como veis, una capa de calabacín, que sería una placa de lasaña. Pues no, es una capa de calabacín. Tal cual, ¿eh? Ahora de momento al calabacín no le hacemos nada. Tal cual, ahí lo podéis ver. Tal cual. Y ahora pues le ponemos una capita del relleno que teníamos hecho. Con la carne picada, pues le ponemos una capita. Esto ya a tu gusto. Más gorda, más fina, como quieras. Yo la me gusta, ni muy gorda ni muy fina, pero que sí que se note que hay carne entre capa y capa. Lo aplastamos bien aplastadito, porque ya sabemos que es una lasaña, entonces tenemos que ir aplastándolo bien aplastadito. Y seguimos haciendo tiritas de calabacín, pues para seguir poniendo. Y ahora, ¿veis? Otra capita de tiritas de calabacín. Y así vamos montando nuestras lasañas, chicas. No tiene más. O sea, cuando veas que... Cuando veas que qué, Maris. Ay, que es que ya no sé ni en lo que estoy pensando. Nada, vamos haciendo las tiritas. Tiritas y vamos montando una capa de calabacín, una capa de relleno de carne, una capa de calabacín, una capa de relleno de carne. Y así montamos nuestra lasaña. Ahí podéis ver, ¿ves? Ya tenemos nuestra lasaña montada. Ahora que hacemos una lasaña, una bechamel. Pero ahora esto sí va a ser una bechamel clásica, ¿vale? Esto no va a llevar nada más que la mantequilla, la harina y la leche. Queremos una lasaña básica. Pues porque ya tiene muchos sabores y mucho rollo la lasaña, entonces tampoco le vamos a añadir más sabores en la bechamel. La bechamel, una bechamel clásica. Y la bechamel clásica, pues ya sabemos cómo se hace, ya hemos explicado antes. Le ponemos mantequilla, la he liado parda con la harina, sí, correcto. Vosotras no la liéis, pero yo la he liado pardísima con la harina. Y pues eso, ponemos mantequilla, la misma cantidad de harina, dejamos que la harina tueste un poquito porque si no sabe a harina y no está rica. Y le vamos añadiendo leche. No os preocupéis porque yo sé que a veces la bechamel asusta un poco, ¿no? El tema de, uh, que me van a quedar grumos. Que no te quedan grumos, Mari, de verdad que no. No te quedan. Tú lo vas haciendo de a poquitos con una varilla de esta manual y no te quedan grumos. Cuando veas que se te espesa otra poquita de leche y le vas dando. Cuando veas que se te espesa otra poquita de leche y le vas dando, así hasta que tú veas que tiene la textura, la consistencia, pues que tú quieres. Entonces le ponemos ahora la poquita de nuez moscada. La poquita de sal porque si no es sosa, tú me dirás una bechamel sin sal. Eso no se puede comer, vamos. Y ya la tenemos la bechamel, ¿ves? Yo ya la tengo. Esa es la textura que yo quiero y ya pues la apartamos del fuego. Y ahora cubrimos nuestra lasaña con esta bechamel. Ahora la lasaña la vamos a llevar al horno sin queso y sin nada así tal cual pues durante unos 20-25 minutos más o menos para que se cocine el calabacín, chicas. Porque acordaros que el calabacín es tan crudo y el calabacín se tiene que cocinar, ¿vale? Entonces ahora lo llevamos al horno 20-25 minutos para que el calabacín se cocine. Y como podéis ver, yo ahí ya la tengo. Ya tengo el calabacín cocinado y ahora le pongo bien de quesito por encima. El queso que más os guste y el que os dé la gana. Y ahora ya es meterlo al horno a gratinar y ya tendríamos nuestra lasaña de calabacín perfecta. Esto está buenísimo. Esto está buenísimo y es una forma diferente de tomar lasaña sin utilizar pasta si no queréis. Y ahí podéis ver el corte. Buenísimo. Buenísima. Es que de verdad, ¿eh? De verdad que estaba buenísima. Ya a los niños míos les encantó. Y ahora vamos a pasar con unos garbanzos con verduras y unas salchichitas. También, es que no os lo digo, ¿no? Lo de que es súper fácil y súper rápido ya no os lo digo porque ya os lo sabéis. Ahí podéis ver los ingredientes. Los garbanzos, esos sí, chicas, que sean cocidos de bote. Bueno, o si los queréis coces vosotras antes en agua pelada, pero vamos, por tiempo y por comodidad yo os recomiendo que sean garbanzos de bote. Nos vamos a pasar, pues como siempre, a empezar con el sofrito. Con el sofrito que le voy a poner, pues ya sabéis, mi base de sofrito es que casi siempre es lo mismo. Le voy a poner un par de zanahorias, un pimiento, bueno, un pimiento verde, no, que le puse medio pimiento verde porque era bastante grande y tampoco quiero demasiado. Y una cebollita. Y esto, pues ya sabéis, a darle caña con la picadora. Y ahí podéis ver que ha quedado todo súper pequeñito y súper picadito. Ahora nos pasamos a preparar las, las verduras, que en este caso la verdura que voy a utilizar es calabacín y berenjena porque es lo que tenía por casa y lo quería gastar porque hay que gastarlo. Pero vamos, que si le queréis poner otra verdura, sin ningún problema. A los garbanzos le viene bien la verdura que te dé la gana. Pero yo tenía berenjena y calabacín y eso es lo que voy a utilizar. Ya os he dicho antes y es lo mismo, la berenjena, la pelo, ah, mira María, aquí te explico, se me había desafilado el cuchillo, no cortaba nada. La forma de afilar un cuchillo, un cuchillo con otro, eso sí, ten cuidado, no te me cortes, no quiero yo luego desgracias de que me he cortado por culpa de la María, tener cuidado, pero vamos, un cuchillo con otro se afilan. Y ahora me paso ya a lo que os estaba diciendo, ya os he dicho antes que la berenjena yo la pelo porque sí que es cierto que la piel de la berenjena me parece bastante correosa y que le cuesta bastante de cocinar y luego una textura en boca que no me gusta, entonces yo la pelo. La pelo y vamos haciendo pues lo mismo, cuadritos, cuadritos no muy grandes del tamaño, que se queden luego del tamaño de los garbanzos, ¿vale? Para que al coger la cucharada pues sea del mismo tamaño la verdura que el garbanzo y no haya trozos más grandes ni más chicos. Y ahí veis, ahí veis los cuadritos de berenjena y ahora hacemos lo mismo con el calabacín. El calabacín este sí que no lo pelo. El calabacín no lo pelo porque la piel del calabacín me parece mucho más agradable que la de la berenjena. La piel del calabacín sí que se hace rápido, se cocina rápido y se puede comer bastante agradable. Como estáis viendo parece un montón, parece un montón de berenjena, un montón de calabacín, pero recordad chicas que esto encoge, ya os lo he dicho antes, esto encoge, esto luego empieza a soltar agua, empieza a cocinarse, reduce un montón y se queda mucho más pequeñito. Y ahí podéis ver toda la verdura que yo voy a utilizar. Cogemos la cazuela, chorrito de aceite de oliva y lo primero de todo pues le vamos a poner es el fondo del sofrito. Le ponemos el fondo del sofrito, le damos una vueltita y lo vamos a dejar pues que cocine. Eso sí, le vamos a poner una poquita de sal y cuando ya lo tenemos cocinado, ¿veis? Pues ahora es el momento de añadirle nuestras verduras. Ya os digo, yo lo voy a hacer de calabacín y berenjena porque es lo que tenía por la nevera y lo quería gastar pero que le puedes meter unas espinacas, que le puedes meter unas acelgas, que le puedes meter unos champiñones, las verduras que te dé la gana. O sea, las verduras que te dé la gana. Ahora como habéis visto le he puesto una poquita de sal y una poquita de pimienta y a dejar que esto se cocine bien cocinado. Mientras, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a abrir los botes de los garbanzos y los voy a pasar por una poquita de agua fría pues para quitarle pues esa acidez y la sal esta con la que viene en el bote para que no se estropeen. ¿Veis las verduras como han encogido? Ya se han quedado en la mitad. Ya se han quedado en la mitad. Pues ahora le ponemos los garbanzos. Le ponemos los garbanzos y le vamos dando una vueltita. El garbanzo está cocido porque es de bote y tampoco necesita mucho tiempo. Pues no necesita nada, vamos, que está cocido. Y le ponemos una poquita de pimienta y un poquitito de pimentón rojo porque es que a nosotros nos gusta mucho el pimentón rojo. Y les voy a dar lo mismo, unas vueltitas para que se acabe todo de cocinar y todos los sabores se vayan impregnando. Y ahora vamos a pasar a las salchichas. Las salchichas no tienen mayor misterio, Mari, freír unas salchichas, ¿vale? Pero yo os lo enseño. Las salchichas a mí me gusta freírlas así. Como estáis viendo las parto por la mitad. Yo creo que ya os lo he dicho en algún vídeo de cocina que a mí me gusta como más redonditas y quedan más graciosas. Pues tonterías mías, pues sí, Mari, tonterías mías. Pero me gusta hacerlo así. Quedan más redonditas, se hacen mucho más rápido y a mí me gustan. Quedan muy graciosas. Si no las partiera por la mitad, chicas, las salchichas hay que pincharlas, ¿eh? Pincharlas con un tenedor que si no te revientan una vez que las pongas al fuego. Muy importante. Yo no las pincho porque al partirlas por la mitad ya reviento la tripa y ya está perfecta. Y ahora, pues nada, si es que esto no es nada, freír unas salchichas. Ahora le pongo una poquita de sal, una poquita de pimienta negra y a freír una salchicha en un poquito de aceite de oliva. No tiene más. Pero esto da acompañamiento para los garbanzos que viene de maravilla. Y aquí podéis ver el resultado de los garbanzos con todas sus verduritas, de esas salchichas redonditas súper graciosas que han quedado. Y buenísimo, chicas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicas. Que espero que os haya gustado un montón, que os hayan servido las ideas, que hayáis cogido ideas, recetitas. Dejarme en comentarios cuál ha sido vuestra receta favorita. Que ya sabéis que si os ha gustado o os ha servido me regaláis un me gusta que me hacéis súper, súper, súper feliz. Que yo os mando un millón de besos donde quiera que estéis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!